¡Oh! ¡Descarga nuestras apps gratis! ¡Oh, bemen! ¡Muy pronto podrás usar mí! ¡Mi mascota virtual! ¡Oh, y miren! Ahora sí. A ver, vamos a ver qué tal funciona el M4. ¡Oh, diabos! ¡Oh, pues baja muchísimo de entrada! ¡Oh, sí, sí! Baja bastante. ¡Mira! A ver, a ver, a ver. Vamos a mejorar. Aquí ya tenemos esto. ¡Oh, y miren! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ahí está! Dale, bajamos esto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero ¿sabes qué? O sea, está muy buena el alma y todo, pero... Pero pues no me sirve mucho, que digamos. Ok, esta baja más. La que yo ya tengo baja muchísimo más. ¡Vame! Vamos por el jefe. Entonces, tú vas a ser mío, jefe. ¡Ay, el problema no había visto! ¡Es que no tengo munición! ¡Ay, necesitamos encontrar munición! Sí, necesitamos encontrar munición. Ahorita, ahorita vengo por el jefe. ¡Ay, diabos! Necesito munición, necesito munición. Aquí hay pedo de la OTA. A ver, a ver, ya lo vamos a destruir. Ahí está. ¡Ay, no estamos encontrando nada de munición, Ubi! ¡Ay, sí! Esto no está bien. ¡Ay! Vamos a tener cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde hay munición? No, es que tengo cero. Ah, mira, tenemos una bazooka. Necesito subirme esa estadística de munición, A, B. ¡Pi, Madre! ¡Ay, ni siquiera me alcanza! Vamos a ver, vamos a ver. Aunque empiece a encontrar poquita munición, es suficiente. El problema es que no he encontrado ni una bala. ¡Ay! No, no, ¿y dónde estarán las balas? No sé, ya me cansé de estar disparando con esta cosa. Hay balas, pero de munición especial. ¡Ay, me espantó! ¡Ah, mira! ¡Ay, sí, aquí sí, 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 sí! ¿Por qué no la recogió? Ahí está. Ya, tenemos 100 balas. Ahora sí, vénganse. Con 100 disparos, yo creo que así debemos empezar a encontrar rapidísimo. Más balas. Sí, yo creo que sí. Vámonos a ver. Vamos, 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 vamos. Cuidadito. A ver, aquí no estoy encontrando nada. Ya se me acabaron las balas. Ay, otra vez ya se me acabaron. ¡Uy, esto está muy complicado, Nubi! Si no tenemos balas, sí. ¡Ah! ¡Mira! Aquí, balitas. ¡Uy! Vamos, vamos, aquí acabamos de destruir a todos. Hay que tener cuidado. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Ay, diamos! Cuidado, cuidado. No me importa, acabame esto. ¡Vámonos a ver! Ya tenemos 200. ¡Ah, mira! ¡Cá hay balas! ¡Uy, sí! ¡Meno es mal! A ver, ahora sí, apestosos. Déjenme en paz. Por aquí estaban las otras. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Vámonos a ver, vámonos a ver. Cuidadito, cuidadito, N. Sí, sí, sí. Hay que tener muchísimo cuidado porque... Esta porquería... Está medio rara. ¡Vámonos a ver, vámonos a ver! Cuidado. Ahí está. ¡Uy! ¡Vámonos a ver, vámonos a ver! ¡Ay, diablos, diablos, diablos! Mira, aquí más balas. Elige a Alma. ¡Ay, no! No me voy a cambiar para nada de Alma. Yo quiero tener esta. ¡Ay, no! Ni siquiera le voy a probar. Con otra cosa. ¡Mira, aquí hay más balas! Aquí hay más balitas. Oye, es que sí se está poniendo bien... Difícil ya, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! Vamos a dispararles, vamos a dispararles. ¡Uy! En los pies este apestoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Un día de estos tenemos que venir y sobrevivir demasiado. ¡Sí! ¡Ven tú! Un goal. ¿Dónde está el goal? No me voy a salir por la espalda. No, no sé ni dónde está el goal. No me va a parar. ¡Ah, ya va! Vamos a tener cuidado. A mí no me estés fastidiando. ¿Qué ahora sí te escuchaste enojado? Sí, es que se hacen enojadas, gente. Mira, 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 mira. ¡Un jefe! Ese sí tenemos aquí. Aquí está. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Tenemos aquí por el jefe rapidísimo. Vamos a ver. Vamos a descargar. A ver. Aquí hay más balas. Yo no quería gastar balas porque no le contaba. Vamos. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¡Uy, no sé! ¿Ya lo mataron? Ah, no, aquí está. Mira, ¿ves? Como si todo rapid no me alcanza. Ahí está. Así se hace rapidísimo. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Vamos a tener cuidado. Aquí hay más zombies. ¡Ah, mira, arriba hay zombies! ¡Vamos por ellos! ¡A mí, a mí, a mí! Pero primero hay que tener muchísimo cuidado aquí. ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Cuidadito! A mí no me han estado dando balas. Me han contado balas, pero a través de los otros. Oye, no sé por qué no nos están dando balas a nosotros. Mira. No sé, no, no, no me quieren ayudar. Allí hay balas. Allí hay balas, allí hay balas. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí ya me dieron balas, por fin. Otra vez. Oye, es que... Es que eso sí es hasta trampa. No, no sé cómo están las cosas, pero a mí no me han estado dando balas. Vamos a tener cuidado. Mira, mira, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí vienen estos. Ahorita está muy lento todo. Está un poquito más aburrido estar así peleando contra enemigos muy fáciles. Necesitamos que se dejen... Que se vengan bastantes. Mira, aquí hay balas, pero de estas... Voy a juntar mis balas, porque no quiero... No quiero pedirlas. A mí. Vamos a tener cuidado. Cuidadito, cuidadito. A mí, a mí, a mí. Ay, yo no lo hago en contra de balas. Uy. Mira, 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 mira. Ay, ay. Pero estas las dejó el compañero. Vamos a ver, vamos a ver. Hay cuidadito así. Uy. Uy, 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 uy. A mí da más balitas. Y ahora sí puedo pelear con este. Sí, ya, 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 ya podemos pelear con esta cosa. Con nuestro dife. A ver. Vamos, vamos, vamos. Que ya me, ya me desesperé. Estás aquí tan lento. Necesito que empiecen, empiecen a atascarse los enemigos. Así es como se pone divertido. Cuidado. A mí, vamos, a mí, vamos, a mí. Ay, yo así ya me di don balas. Cuidado. Aquí tengo más. Elige ama. A ver, vamos a cambiar de ama. Vamos a probar esta águila. ¡Ay! Sí que dispara fuerte. Vamos a ver, vamos a ver a quién mejor es que dice. Más 10%. Ah, no hace que me den más, más... Que salga más fácil. A ver. ¡Ay, diamos! ¡Ay, diamos! Baja igual que la otra que tengo. La única diferencia es que a esta yo no le he subido nada de estadísticas. Bueno, voy a cambiar de ama porque... No quiero acabarme esta. ¡Ay, diamos! ¿Qué les pasa? Ahora sí se pusieron bien agresivos. Mira. Ya ya están poniéndose peor. Ya están poniéndose más enojados. A ver, ahora sí que tener cuidado, alguien. Porque si no, sí nos van a destruir. ¡Sí, sí, sí! Hay que tener cuidadito. Ah, mira. Ya volvimos a subir a nivel. ¡Uy! ¿Quién sabe qué arma podemos tener ya desbloqueada? ¿Para comprar? No sé. Pero apareció un jefe. Vamos a buscar al jefe. Yo destruí al jefe. Aquí hay balitas. Ahí está. Lo hemos destruido. Ya, ya empezaron a ponerse las cosas más difíciles. Vamos a ver. ¡Ay, sí suben! Aquí no hay otro lugar. ¿En dónde está? ¡No! Ahí vienen estos. Mira, lo bueno es que ya tenemos munición. Ya está apareciendo más munición. Y eso es bueno. Vamos a ayudar a este compañero. ¡Ay, diabos! Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. ¿Viste qué le pasa? Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado. A ver, yo necesito verificar algo rapidísimo. Así que cubanme, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Inventario, secundario. No vamos a equipar esta. A ver, si están pudiendo o no. ¿Qué es lo que quieres checar, Noobie? Vamos a ver. Aunque pegamos las balas, pero aquí hay más. Ya podemos comprar esta escopeta. Esta todavía no. Esto todavía no lo tenemos tampoco. ¡Ah, mira! El M4. ¡Ay, diabos! Tengo uno aquí arriba. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a utilizar este. ¡Ahí, diabos! Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, esto está! ¡Está muy intenso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vámonos a ver, vámonos a ver! ¡Ay! Es bueno, pero se tarda demasiado en de carga. No, no quiero este. ¡Ayúdenme! ¡Potéjanme! ¡Ten cambio de ama! ¡Esta no me gustó! ¡A ver, vamos a cambiar a este otra vez! ¡Oye, diabos! Y ahora sí vamos a recolectar toda la munición de aquí. ¡Ay! ¡Ay, nos dio un montón! ¡Ay, por qué me está dando tanto! ¡Quién sabe! ¡Mira! Bueno, lo bueno es que ya nos alcanza. Ya nada, subiendo al nivel 20. Vamos a poder comprar la otra ama. Y... A ver. Hasta ahorita no hay ama que me guste más que esta. Porque le subí muchísimo el nivel. Es que eso es lo que tiene de diferente. Que como le subí muchísimo el nivel. Hace demasiado daño. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Pero... No quiero cometer el mismo edo. De estarle subiendo más nivel a esta y gasta. Aunque bueno, también se tarda en que obtengamos a más. ¡Sí! ¡Es que eso es lo malo! Entonces yo creo que lo mejor tal vez sea que sigamos modificando esta. Pues sí, yo creo que sí va a ser lo mejor. Porque todavía nos falta para desbloquear las otras armas. ¡Amé! Vamos a tener cuidado. ¡Mira! Escopeta de cotado P90. A ver, aquí tenemos la P90. Esta es la que está aquí. Ah, ya está hasta acá. ¡Nivel 50! A ver, vamos a ver cómo funciona esta. Luna de sangre. Los zombies hacen 12 daño. ¡Oh! ¡Uy! ¡Es demasiado rápida! ¡Sí! Y necesito... ¡Necesito balas! Que se las sacaba rapidísimo. ¡Uy! 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 Esta P90 está muy genial. ¡Pedo! Sí se acaban las balas rapidísimo. ¡Uy! ¡Uy! Sí, pero sí vale la pena. Sí, sí vale la pena. ¡Cómeme! ¡Uy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Es un jefe! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¿Qué necesito? ¡Uy! ¿Qué necesitas? ¡Uy! ¡Cambia de llama! ¡Uy! ¡Diamos, diamos, diamos! ¡Me van a destruir! ¡Me van a destruir! ¡Es buena! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Se gastan las balas rapidísimo! ¡Y no estoy encontrando balas! ¡Ay, no! ¡Diamos, diamos, diamos, diamos! ¿Que ya no tengo compañeros vivos o qué está pasando? ¡Ay, no, no, no! ¡No he encontrado balas! ¡No he encontrado nada de balas! ¡Ay, ay! ¡No vi, no vi, no vi! ¡Este ya nos está atrapando! ¡No, no, no! ¡No lo vamos a dejar! ¡Oh, diabos! ¡Ay, mis compañeros ya no me están ayudando! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Sí, ya sé, yo también! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Ya tengo balas? ¡No! Y no es como que pueda cambiar de arma ahorita A ver ¡Sí, sí puedo! ¡Vamos a equiparnos nuestra K! ¡Ah, aquí estoy! ¡Ahí hay balas! ¡Ahora sí! ¡Venganse todos los que quieran! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Esto estuvo muy complicado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Munición! ¡Ahora sí, vénganse! ¡Ay, diabos! ¿Sabes qué? Sí voy a mejorar esta ama Vale la pena muchísimo ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuidado, cuidado ¡Uy! ¡No sé cómo le hicimos para sobrevivir! ¡Uy, no sé! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que hay un goal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta vienen en fila! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No debía haber hecho eso! ¡Me metí en el medio punto de la muete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí hay más balas! ¡Aquí hay más balas! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡No podemos perder, dañen! ¡No, no podemos! ¡Solo hay que cuidar que no tengamos a nadie en la espalda! ¡Uy, es que sí está complicado! ¡Mira, balas, balas, balas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tomen! ¡Oh, diabos! Necesitamos dejar que nuestra salud se degenere ¡Me viene el baúl! ¡Ay, me vienen todos esos zombies! ¡Ay, diabos! ¡Ya se está poniendo demasiado difícil ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí los destruimos, sí los destruimos! ¡Solo necesito esquivar poco! ¡Uy! ¡Y mis compañeros! ¡No me digan que ya están muertos! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos por acá, vámonos por acá! Necesitamos que haya una luta de escape A ver, el goal ya, ya pedió ¡Oh! ¡Sí, ya están muertos todos nuestros compañeros! ¡Ya, ya apareció uno! ¡Uy, diablos! ¡Uy, es que está muy difícil! ¡Sí, sí, está demasiado complicado ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos a darles por la espalda! ¡Hay que aprovechar que están siguiendo a Lotto! ¡Uy! ¡Uy, diabos! ¡Uy, ahora ya llegamos a otro lugar, Daen! Y es momento de... Salir de este... De este gameplay ¡He empezado Otto! ¡No! ¡No!